Bien, divertidos aquí sacando fotos con los niños, divertidos, bien, muy bien. Familias poblanas pasaron un fin de semana diferente. La Universidad de las Américas Puebla se convirtió en un museo con la exhibición de más de 300 autos dentro de la trigésima edición del Salón del Automóvil Antiguo. En los jardines centrales de la Universidad, Leonel exhibió un auto de lujo con más de 46 años de antigüedad. Un Cadillac 1967 Fleetwood, que es la versión de lujo, es el auto más largo que hace Cadillac en 1967 después de la limusina, de la ambulancia y el comercial. Este es todavía unas pulgadas más largo que el Calais y que el Deville y es un coche para su tiempo de mucho lujo. Se calcula que unas 12 mil personas visitaron esta exposición, donde no solo hubo autos europeos, estadounidenses y japoneses, también motocicletas y bicicletas antiguas. Llegaron vehículos de Veracruz, Morelos, Hidalgo, Chiapas, Tlaxcala, Estado de México, Querétaro, Distrito Federal y Puebla. Pues es que a ellos les gusta mucho, cada año venimos. Porque antes era más dura el metal y ahorita ya como que se aflojó un poco. Este evento automovilístico es el que tiene mayor continuidad en Latinoamérica, registrado por la Federación Internacional de Vehículos Ancestrales. El objetivo principal es reunir nuestros autos, disfrutarlos, mostrárselos a la gente, que los vean, que los disfruten. La gente que aquí asiste es gente que le gusta también el auto, que tiene cierta predilección por este tipo de eventos y es un evento propiamente familiar. Los visitantes pudieron subirse, tomarse una foto y hasta conducir estos carros antiguos. Con imágenes de Miguel Sánchez, Ana Celia Lara, TV3 Noticias.